Bueno, pues lo que vamos a hablar hoy, a petición de vuestro director, es un poco sobre el tema de las emociones. La verdad es que todas las personas somos seres emocionales. Todas las personas siempre, en todo momento, experimentamos emociones. Ahora mismo, escuchándome a mí, estáis experimentando una emoción. Que puede ser desde posible interés, que nos va a decir este hombre tan mayor y estas cosas, a ver si nos puede interesar. O conforme vaya transcurriendo un poco la sesión, pues ese presunto interés se puede ir aumentando o nos podemos estar aburriendo. Entonces, siempre, siempre, siempre existen emociones. Ante esta circunstancia en la que tenemos que estar en casa, pues también experimentamos emociones. Entonces, la cuestión es, siempre hay emociones. Lo que pasa es que las emociones o bien nos pueden facilitar el estar bien o nos pueden facilitar el estar mal. ¿Sí? Es decir, hay emociones positivas, ¿verdad? Como puede ser, ¿qué? Como puede ser la alegría, como puede ser el interés, como puede ser la confianza. Si practicáis deporte, pues por ejemplo, la confianza es muy importante. O puede haber emociones negativas que serían un poco las contrarias, ¿no? Lo contrario de la confianza, pues sería la duda. Lo contrario de la alegría, perdonad, sería la tristeza. Lo contrario del interés, sería el aburrimiento. Entonces, lo que está claro es que cuanto más tiempo estemos experimentando emociones positivas, pues eso va a servirnos ¿para qué? Para estar mejor y para hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Si juego al baloncesto y tengo confianza, pues es muy posible que las cosas durante el partido, durante el entrenamiento me vayan a salir mejor. Entonces, lo bueno es un poco el tener en cuenta las emociones que sentimos, ¿no? Y que evidentemente siempre va a ser mucho más preferible experimentar emociones positivas que emociones negativas. ¿Estamos todos de acuerdo? Levantemos el pulgar, si es así. Venga. Entonces, ¿qué hace que una persona esté triste o esté contenta? Venga, quien quiera comentar a la pregunta, pues que coja el micrófono y que hable. Repito la pregunta. ¿Qué es lo que hace que un niño o una niña como vosotros estéis ahora tristes o contentos? ¿Estéis aburridos o estéis interesados? Lo que vivimos día a día, ¿no? Nuestras experiencias. Ajá. Las experiencias, ¿no? El tener que estar ahora en casa, ¿eso hace que estemos mal? No. No, aburridos. Exacto. ¿Y todo el mundo tiene el mismo grado de aburrimiento? No. Depende de lo que hagas. Venga, entonces, fijaos. Normalmente la gente suele pensar que son las circunstancias las que nos provocan las emociones. El tener que estar en casa, sin poder salir, eso hace que yo esté aburrido. Pero si eso fuese así, si fuesen las circunstancias las que me provocan las emociones, todas las personas, ante las mismas circunstancias, experimentaríamos lo mismo. Todos tendríamos el mismo nivel de aburrimiento. Y hay gente que ahora, pues puede estar aburrida o puede estar pasárselo fenomenal en casa. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que hace entonces que experimentemos esas emociones? Si no son las circunstancias, ¿qué son? Lo que hagamos, ¿no? Bueno, una cosa sería lo que hagamos, ¿no? Pero quizás lo más importante... ¿Con quién estemos? Con quién estemos también puede ser. En el fondo tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero fijaos, quizás lo más importante a la hora de ver las emociones que experimentamos es las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, una persona no puede estar triste sin tener pensamientos de tristeza. ¿Estáis de acuerdo? Sí. No sé si habéis visto a veces una película con alguna persona, con algún hermano o hermana o con algún amigo o amiga, y ante una misma escena de la película, a lo mejor tus compañeros se ríen y tú no. ¿Es posible esto? Sí. Como que ante una escena, alguna amiga o algún amigo se pone a llorar y tú eso no te provoca tristeza. ¿Puede pasar eso? Sí. Entonces, no es la película la que nos está causando la emoción de reírme o de estar triste. Porque si fuese la película, todos estaríamos experimentando la misma emoción. La diferencia de por qué unos se ríen y otros no, o por qué unos lloran y otros no, está en lo que la persona se dice a sí mismo al ver la película. Si yo estoy viendo una película y me digo, jolín, pobre, mira qué le pasa, pues esos pensamientos de tristeza me generan qué? ¿Me generan tristeza? No puede haber tristeza sin pensamientos de tristeza. No puede haber aburrimiento sin pensamientos de joque rollo. Entonces, una manera que yo tengo de controlar las emociones para no estar tan mal es analizar un poco lo que estoy pensando. Y fijaos, en esta circunstancia de tener que estar en casa, yo puedo tener dos tipos de pensamientos. Uno, pensamientos de aquello que no puedo hacer, que normalmente puedo hacer si pudiese salir de casa. Mira, qué cosas no puedo hacer ahora porque tengo que estar en casa y me gusta hacer. Venga. Deporte. Deporte. Estar con amigos. Estar con amigos. Ir al cine, ¿verdad? Claro, si pienso mucho en esas cosas que no puedo hacer, ¿qué pasa? Pues eso hará que qué? Que esté triste. Aburrido. Que esté aburrido. Deprimido. Deprimido. ¿Vale? Que esté un poco hasta rabioso, ¿no? Desde, jolín, qué mal. ¿Eso por qué? Porque estoy pensando en las cosas que no puedo hacer. Ahora, ¿qué pasa si pienso en las cosas que puedo hacer? Pues se divierte en mal. Pues si pienso en las cosas que puedo hacer, ¿no? Pues eso hace que qué? Que yo no dependa tanto de las circunstancias y que me centre en qué? En cosas positivas que puedo hacer. Y yo puedo qué? Ver una película. Leer. Puedo leer. Puedo estar con... Puedes estar menos aburrido. ¿Cuál? Perdona. También puedes estar menos aburrido. También puedes estar menos aburrido. Entonces, no es el tener que estar en casa el que me aburre o el que me hace estar rabioso, sino es cómo yo eso lo gestiono a través de los pensamientos que tengo. Y yo siempre puedo elegir entre pensar en lo que tengo o en lo que no tengo. Yo puedo siempre pensar, por ejemplo, entre aquellos amigos con los que estoy bien o aquellos pocos con los que no estoy tan bien. Entonces, depende en lo que me piense, depende en lo que me enfoque, eso hace que qué? Que yo experimente más tiempo emociones positivas o emociones negativas. ¿De acuerdo? Vale. Vale, entonces. Yo una cosa que tengo que hacer... ¿Sabéis una de las cosas que nos distinguen de los animales? ¿Qué cosa nos distinguen de los animales? Venga. Que no tenemos su misma forma. No tenemos su misma forma. ¿Los animales piensan? No. Estoy razonando bien. Algunos sí. ¿Los animales toman decisiones? No. Algunos sí. Algunos sí. Algunos sí. Pero fijaos, la única diferencia entre las personas y el resto de los animales es que nosotros podemos pensar sobre lo que estamos pensando. Y un buen ejercicio sería en qué estoy pensando. ¿Y pienso más en los buenos amigos o en los no tan buenos? ¿En las personas que me quieren o en las personas que no? ¿Pienso más en lo que puedo estar haciendo ahora o en lo que no puedo estar haciendo? Y en función de lo que piense, pues así me voy a sentir. Esto es un secreto mágico, ¿eh? Sí, porque hay muchas personas que dan mucho poder a las circunstancias, dan mucho poder a lo que les pasa. Y si damos mucho poder a lo que nos pasa, sobre todo a lo negativo, pues me estoy dando yo muy poca importancia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora que me queráis hacer? Pues un secreto o una técnica o un truco para controlar mis emociones, para no estar tan triste, tan aburrido, tan deprimido, tan rabioso, es pensar en lo que estoy pensando. Es analizar los pensamientos que estoy teniendo. Porque eso es lo que me hace estar mal. No es tanto el no poder estar con amigos, sino el estar pensando constantemente en, jolín, lo bien que estaría yo estando con los amigos, practicando deporte. Eso es lo que me hace estar mal. No tanto el no ir al cine o no estar con los amigos o el no practicar deporte. Y ese es un truco que garantiza el que nos acordemos de eso, claro. El que garantiza el que, bueno, pues estemos en un tiempo mejor que peor. ¿Alguna pregunta o algún comentario? José Antonio, si quieres intervenir. No, no, yo estoy ahora muy contento escuchando y, bueno, es el tiempo de ellos, ¿no? Ah. Ahora, a ver, el que ahí es, estoy poniendo para que se vayan viendo también y te vayan viendo a ti a la vez. Muy bien. Y, a ver, Sara, Valeria, Mateo, bueno, un poco todos, a ver quién quiere intervenir. Venga, quién quiere intervenir. ¿Qué dudas tenéis o cómo os sentís vosotros? ¿Quién quiere intervenir? Pues, yo estoy feliz también por volver a veros y, por otra parte, triste por no poder salir y esas cosas. Muy bien, Valeria. Yo estoy, por un lado, como que muy contenta porque puedo pasar mucho más tiempo con mi familia del que yo paso normalmente y tengo más tiempo para... Porque fuera de estas escolares y fuera del colegio tengo más tiempo para hacer cosas para mí, pero también me da bastante... Como sentimiento negativo que tenga más dificultades para poder estar con vosotros, que, por ejemplo, no pueda hacer tantas cosas como yo podía hacer antes, que la situación no es la mejor... Oye, para daros la palabra, he visto a Omaira y yo creo que era Mar, ¿no? Es la que estaba, la que había levantado la mano, pero por el chat me podéis pedir la palabra, si queréis. Omaira, por ejemplo. Vale, yo quería decir que a mí me gusta pensar que esto es como una experiencia más, así estás también más con tu familia y además que ya tendrás tiempo de salir, de ir al cine, y esto al fin y al cabo dura unos meses y pues nada, eso. ¿Mar? Yo, a mí me parece que está bien porque, bueno, que esta situación no me gusta que esté pasando, pero al quedarnos en casa podemos hacer muchas cosas que no solemos hacer, porque estamos más veces fuera, mucho más tiempo fuera que dentro, entonces podemos disfrutar más de las cosas que hacemos muy poco porque solemos estar juegas. Muy bien. Y a ver, ¿alguno más que quiere hablar? Bueno, pues José Antonio, ¿les contestas un poco a los que...? Sí. Al final lo que estáis diciendo, la mayor parte de vosotros, es un poco una mezcla, ¿verdad? Una mezcla de cosas positivas pero también de cosas negativas, ¿no? Entonces, es normal. Al final, eso es producto de qué? De en qué pienso, ¿no? En qué me enfoco. Me enfoco en las cosas que no puedo hacer, pues me entristejo. Me enfoco en las cosas que esta situación me permite, estar más con la familia, dedicarme un poco más de tiempo a mí, pues eso hace que yo esté bien. Y una persona levanta la mano. Yo. Hola, Sara. Que también, que se me olvidó antes, era que estamos también disminuyendo la contaminación por no salir tanto a la calle. Y también estamos arreglando como un poco el mundo, pero por otra parte... Ajá. Claro. Fijaos, ¿no? Las cosas también que se pueden hacer. Sois pequeñitos, pero fijaos, en alguna red social habla de que en situaciones de guerra, por ejemplo... Oye, por favor, silenciar los micros, ¿eh? Cuando no habléis. Gracias. Sí, sí, sigue. Fijaos, que en situaciones de guerra, por ejemplo, niños como vosotros han tenido que estar metidos en sótanos durante varios meses y ahí no tenían ni ordenador, ni teléfono móvil, ni televisión, ni nada de nada. Entonces, al final, claro, esa gente que ahora es muy mayor dice, Jolín, ¿de qué nos quejamos ahora? ¿No? Teniendo que estar en casa, pero teniendo la oportunidad de poder ver a amigos, de poder hablar con ellos, de poder estar entretenidos con internet, con la televisión. Claro, ¿esto qué nos quiere decir? De que muchas de las emociones que experimentamos depende también de con quién nos comparemos. ¿Vale? Mira, por ejemplo, ¿me veis a mí la cara de joven que tengo? ¿Soy joven o no? Vaya, vaya. Sí, ¿verdad? Gracias, José Antonio. Yo tengo 58 años y claro, comparado con vosotros, soy un poco viejo, ¿verdad? Pero si me lo comparo con una persona que tiene 80 años, ¿a que soy joven? Sí, claro. Entonces, al final, el ser joven con lo que eso supone de emoción positiva, etcétera, o el ser viejo, eso depende de con quién te compares. Entonces, muchas de las emociones tienen que ver con qué nos comparamos, que en el fondo la comparación siempre es un pensamiento. ¿Verdad? Es decir, yo puedo ser Mister Universo, ir a un concurso de BGC y ganarlo, pues depende de quién se presente. Podría, si se presentan otros más feos, seguro que le gano yo. Entonces, al final, mucho es con quién nos comparamos, ¿no? Antes Sara, por ejemplo, decía, si yo comparo, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? De cómo estaba hace dos o tres meses a cómo está ahora, pues a que eso me da alegría. Al final, es una cuestión de comparación, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? De que normalmente la mente no es una buena amiga. Normalmente, la mente me hace compararme con cosas o situaciones que hacen que yo esté mal. y a lo mejor me comparo con otros amigos o amigas que tienen más amigos que yo o que son más guapos que yo o que son... Entonces, claro, no se trata de compararnos con los más feos, pero, ¿por qué compararme con los que creo yo que están mejor que yo? Porque eso es lo que me hace experimentar pues esos sentimientos, esas emociones negativas. ¿Verdad? Entonces, el vigilar o el estar atento un poco a qué estoy pensando, pues eso es importante de cara a tener un... a estar mejor, claro, y hacer las cosas mejor. Entonces, cuidemos con quién nos comparamos, ¿vale? Porque... ¿Y Mateo levanta la mano? Sí, sí, Mateo, Mateo habla. No. Activa el... Ah. Estaba haciendo... Le he levantado la mano yo. Ah. Nada. ¿Alguno más quiere comentar algo? Están teniendo problemas los de quinto para entrar, pero bueno, pues con ellos les pasaremos la grabación o si no, en algún momento hacemos otra videoconferencia con ellos. Sara, ya está levantando la mano. Y también, sobre antes, sobre la contaminación que ahora ya no estamos produciendo. Que no estamos contaminando no solo porque queramos, sino porque tenemos que hacerlo. O sea, no sé si me he explicado bien, pero... que lo de contaminar... Nosotros ahora estamos disminuyendo la contaminación, pero no es porque queramos, sino porque tenemos que estar en casa. Ahora mismo estaríamos igual que antes. Ajá. Sí, sí. Vamos, vamos, que tiene que pasar algo grave para que nosotros dejamos de hacer una cosa que es nuestro problema. Eso tiene que ser. Eso mismo. Claro, fijaos, esto, esto un poco, esto que es el tema del medio ambiente, ¿no? Que es un problema a nivel social. Fijaos, si lo traemos un poco a nivel, a nivel de lo que estamos hablando, a nivel personal nuestro, ¿sabes? Muchas veces, de alguna manera, un poco son esos pensamientos que yo puedo tener los que me crean problemas. ¿Vale? Raquel, ¿querías hablar? Raquel. Ah. No, 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 pensaba que querías hablar tú. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que queráis comentar? La cuestión está en, y para acabar ya, si eso, seguimos un poco más, Antonio, como quieras. Si la pregunta hace un resumen y recapitula, sería fundamental. No, 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 no. Perfecto. Al final, al final lo que se trata es de que, de que hay una persona que va a estar conmigo siempre, y esa persona soy yo mismo. Entonces, la cuestión es, ¿qué tal me llevo yo con mí mismo? ¿Soy mi mejor amigo o soy mi peor rival? Entonces, el ser amigo, el ser rival, uno mismo, depende un poco de cómo nos llevemos, depende de los pensamientos que tengamos, ¿no? con respecto a las cosas. Y yo tengo que tener siempre, no dar tanta importancia a las circunstancias o a los hechos externos, sino que tengo siempre que darme mucha más importancia a mí. ¿Vale? No a lo que no tengo, sino a lo que yo tengo. No a las personas que no me ayudan o no me quieren, sino a las personas en las cuales me puedo apoyar. Porque depende un poco de lo que esté pensando, eso hace que los sentimientos que experimente, siempre van a ser del mismo color que los pensamientos. ¿Vale? Entonces, un ejercicio muy sano y ese es el truco que yo os quería comentar, es vigilar, no constantemente porque es imposible, pero de vez en cuando pensar en lo que estamos pensando. Porque eso es lo que me hace estar de buen humor o de mal humor. Me hace estar triste o me hace estar contento. Me hace estar aburrido o me hace estar... ¿Vale? Yo desde aquí os invito a durante este tiempo que estemos, que tengamos que estar en casa y no solamente durante este tiempo, sino desde ahora o hasta siempre, el pensar, el pensar en esas cosas positivas, en pensar en los amigos, pensar en las cosas que tengo, pensar en las cosas que he conseguido, no tanto en lo que no he conseguido, porque en función de eso voy a estar mucho mejor. ¿Vale? No son las circunstancias si no soy yo. Yo soy el que me pongo triste, no son las circunstancias. Yo soy el que me aburro, yo no os estoy aburriendo, os estáis aburriendo vosotros en base a los pensamientos que elegís tener. Y siempre podemos elegir. Pues Antonio, una para acabar. Ayer has puesto una cosa en Twitter que me ha gustado mucho, porque cuando esto acabe, cuando dejemos de estar encerrados, dice la gente, bueno, entonces ya volveremos a la normalidad. ¿Nos explicas un poco eso? Sí, a veces, si volveremos a la normalidad, lo que pasa es que no será el problema el volver a la normalidad. ¿No? ¿Y qué es la normalidad? No, quizás a lo mejor para personas un poco mayores. Volver a la normalidad es estar muy centrado en el trabajo, es estar muy pendiente de más de las personas que me ayudan, más de las personas que no me ayudan. Tener excesivamente prisa, no disfrutar de los momentos. Entonces, muchas veces esa normalidad nos ha traído quizás hasta aquí. Entonces, el volver a la normalidad es lo bueno o no, o tendríamos que cambiarla. ¿No? En muchos... En muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos relacionados con las cosas que hago, con las cosas que... con las relaciones que tengo, con la importancia que le doy a las cosas. ¿Verdad? Muchas veces damos importancia a cosas que si las pienso no tienen mucha importancia, ¿no? Pero lo que pasa es que la tienen importancia ¿por qué? Porque me fijo en ellas. Aquellas cosas importantes son aquellas cosas a las que las presto atención. Y cuanto más atención las preste, más importancia van a tener. Entonces, la cuestión es pensar ¿a qué presto atención? ¿Y hay una mano levantada? Sí. Que habrá gente que ya no va a volver a la normalidad porque hay gente que ha tenido que cerrar sus empleos, hay gente que ha perdido a gente por culpa de esta enfermedad y pues hay muchísima gente que ya no va a poder volver a la normalidad. Así que ya muy normal no va a ser. Muy normal no va a ser. Y la cuestión es ¿qué aprendemos de esto? ¿Volvemos otra vez a seguir por la misma o procuramos que las cosas cambien? Ese será un poquito, ¿no? Y con respecto a esto que dices, claro, el perder el empleo pues puede ser un problema para muchas personas pero para otras personas puede ser una nueva oportunidad para dedicarse o encontrar un trabajo que les guste más. Entonces, al final, otra vez, no son las circunstancias, ¿no? Hombre, si se te muere un familiar, ¿verdad? Pues lógicamente eso es, ¿no? Pero claro, si piensas, hombre, por la tristeza que me causa el familiar, ¿el familiar le gustaría que yo estuviese triste? Pues entonces, si eso, pues preocupemos estar lo menos tristes posibles. ¿Cómo yo no estoy triste? Pues pensando en las cosas que he compartido con esa persona, por ejemplo. No tanto en que ya no voy a poder estar con él o con ella, sino en las cosas que he vivido, en las cosas con las que hemos pasado buenos ratos, etcétera, y eso es lo que me hace estar mejor. Entonces, otra vez, no son las circunstancias, perdonad que sea pesado, no son las circunstancias sino es cómo cómo cada uno da importancia a esas circunstancias. ¿Vale?